En una actividad sencilla, los integrantes de este grupo de adultos mayores de Cajón festejaron sus 5 años. El grupo lo integra en 72 ciudadanos de oro de diferentes localidades del distrito. Estamos celebrando un reinado donde vamos a recoger más de un millón de colones con este bingo y el reinado. El grupo de adultos mayores está formado por 72 adultos mayores. Tenemos de Santa Teresa, de Pueblo Nuevo, tenemos de Arcoíris, de Paraíso, del lado de San Pedro tenemos muchos que vienen también. Así es que no solo Cajón, Cajón de los Recuerdos se llama porque aquí es el centro del grupo, pero viene también mucha gente del distrito San Pedro. Cajón de los Recuerdos es un grupo donde los adultos mayores participan en baile, mascarada, ejercicios y hasta comparten en paseos. Bueno, hacemos diversas actividades, jugamos bingo, tenemos un grupo de baile, tenemos un grupo de mascaradas, nos hemos hecho paseos fantásticos, fuimos a Playa Naranjo, paseo que nos costó más de medio millón de colones y con el grupo de baile hemos estado yendo a diferentes lugares también. La actividad de celebración se llevó a cabo en uno de los salones de la comunidad del Carmen de este distrito. ¡Gracias!